bueno vamos a empezar a subir por acá por esta subida vamos a empezar a subir de nuevo a una a un cerro estamos subiendo estamos comenzando a subir a donde ya se nos hace una subida hermosa por allá se ve árboles a la vuelta aquí estamos en llegando ya casi a una a una cumbre estamos haciendo este llegando a un a lo más alto de un cerro y seguimos subiendo no más mostrando los árboles y árboles nuevos árboles viejos los troncos por donde se va camino difícil no camino lleno de este lleno de raíces como es realmente un cerro árboles seguimos subiendo no más había tan deja de si podemos hacer cumbre que por lo menos a una a un cerro de esto para allá tenemos bajos allá de joven estamos en una casi llegando a una cumbre nos falta un poco más para llegar para hacer una cumbre y después vienen otras cumbres más cuatro cerros este aquí es hermoso para venir a caminar aquí un árbol de muchos años un árbol grueso y un árbol que es urundel sería este este es un urundel y bueno más árboles por acá este árbol es viejísimo está secándose pero con la lluvia vuelve a reverdecer y aquí estamos subiendo subiendo de nuevo vamos a tratar de llegar a lo más alto que podamos como pueden ver cerros a la vuelta estamos casi en una cumbre y mostrando la belleza del lugar 7 la bendita argentina el norte de la provincia de salta por acá venimos nos encanta subir a los cerros a mí y a candy mi compañera de ruta sería porque uno cuando sube al cerro esfuerza todo el físico las piernas los pies los tendones estira los tendones las articulaciones el corazón empieza a funcionar más con más con fuerza más rápido este los pulmones empiezan a inflarse un poco más empieza a tirar ese aire contaminado que uno tiene en los pulmones y lo bueno vuelve a llenar de aire puro de aquí de las montañas de aquí de arriba a varios metros sobre el nivel del mar a donde se puede ver la vegetación se puede caminar y absorber un aire puro allá lejos se ve una llanura y son sembrados pero ya lejos ya en las poblaciones hacia el este y aquí estamos en una cumbre como pueden ver allá en un bajo y bueno estamos subiendo por acá a ver si podemos hacer una cumbre a ver si podemos subir a esta cumbre de estos cerros para para mostrar lo que ya esto es muy lindo caminar subirse a los cerros ver la belleza que tiene estos cerros del norte de la provincia de salta y lugares tranquilos lugares vírgenes serían uno puede caminar esto sería supervivencia prácticamente ve como pueden ver acá estoy parado lado de un precipicio sería no falla bajo tiene una altura aproximadamente de 20 metros un poco más un cerro allá al frente otra cumbre no este y bueno para ahí vamos y aquí están los árboles están las peñas están las las barrancas sería barrancas altas de 8 o 10 metros de altura y nosotros caminamos por acá en medio del cerro medio de la montaña prácticamente esto es una selva es parte de la yunga de la yunga de aquí del norte de la provincia de salta y bueno mientras caminamos esto es supervivencia porque causa de supervivencia porque tenés que que pasar varios obstáculos junto casi no tenés que esquivar varios obstáculos entonces una supervivencia no es fácil subirse aquí arriba y mostrar lo que hay no no es fácil subirse a una de estas cumbres y mostrar para abajo mostrar todo lo que hay más abajo estamos varios metros arriba allá lejos se ve otros cerros aquí estamos en medio de los cerros y es una belleza me gusta me encanta porque nuestros pulmones cambian el oxígeno cambian el aire de aquí cuando bajamos de acá ya este volvemos con volvemos con con los pulmones limpios con el aire este conoce con aire puro aire limpio es más o menos así como usted cargue cuando carga el tanque lleno de nasta para toda la semana ve como pueden ver gesto lo que quiero mostrar esto sí se puede llamar turismo creo no usted hace un poco de supervivencia y a su vez hace turismo mostrando viendo la belleza de que viendo los cerros allá lejos y así seguiremos caminando buscando y tratando de de aclimatarnos a este lugar no es fácil subirse a los cerros hay que vivir y hay que estar pero hace bien se estiran los tendones los músculos empiezan a trabajar las rodillas te empiezan a sonar también los tobillos las piernas el cuerpo empieza a reaccionar de otra forma cuando subís por acá en el cerro los pulmones los pulmones empiezan a estirar todo el aire contaminado que tenemos de las ciudades y bueno y empieza a absorber aire puro aire hermoso que corre aquí en la punta de los cerros a nosotros me encanta subirnos los cerros primeramente para cambiar el aire el aire contaminado por aire puro y después para hacer trabajo el físico no hay que descuidarse del físico y así este camino nos lleva a un lugar allá a medio los cerros más arriba todavía y lo vamos a seguir hasta donde se termine lo vamos a seguir este camino a la veta donde llegan así que por acá parece que ya no hay tigre esta parte están en extinción se ve únicamente monte monte viejo monte joven monte grande árboles viejísimos algunos que se están cayendo ya de viejo aquí otros que los cortaron para que den paso para caminar estas son estos cerros son volcánicos estos cerros seguramente algunos miles de años antes han erosionado estos cerros y por eso la tierra es blanca es medio color blanca incluso la tierra en el piso porque es tierra volcánica es ceniza volcánica lo que alguna vez este ha corrido la lava por acá son restos volcánicos o sea que estos cerros si son volcánicos por allá tenemos otras cumbres bajos hermosos aquí para mirar es lindo para subirse aquí al cerro los invito a todo el que quiera subir que se venga nomás de subir es un poquito difícil para bajar es más fácil porque vas cuesta abajo no es cierto y así así nos vamos vamos mostrando a mí me encanta que la gente vea los paisajes que tenemos aquí en el norte de la provincia de Salta esto es hermoso este es el departamento de San Martín este es el gran cerro Aguarawe el cerro Aguarawe está lleno de riqueza usted lo que busque encuentra aquí y bueno seguimos subiendo subiendo, subiendo y bueno estamos estamos bordeando aquí una lomada del cerro donde los árboles están realmente arriba otros están para abajo vamos rodeando una por el costado de una de una lomada los árboles se inclinan y aquí va el caminito estamos haciendo supervivencia aparte de turismo supervivencia porque tenés que que sortear varios obstáculos porque no solamente caminar cuesta arriba aquí al estar medio de las montañas medio del cerro este se encuentran muchos felinos víboras de todos los tamaños como usted puede ver aquí puede aparecerle hasta Tarzán si es posible King Kong todo puede aparecer por acá o sea esto es supervivencia mire lo que tenemos que subir aquí un poquito nomás bueno aquí estamos haciendo cumbre estamos haciendo cumbre vamos a mostrar había dejado de hablar un ratito porque quería guardar un poco de aire en los pulmones para poder subir ahí y bueno acá ya lo vive estamos en una cumbre muestro la parte de abajo al frente otro cerro así es el cerro es un cerro otro cerro otro cerro y nunca se terminan los cerros porque nosotros siempre agarramos del este hacia el oeste y ahora vamos a empezar a bajar un poco hemos hecho cumbre en un cerrito pero nos faltan unos cuantos más allá no sé vamos a ver ha dicho un ciego pero vamos a seguir para adelante así escuchó uno que decía el otro día uno por radio decía yo no voy para atrás ni cuando quiero tomar impulso así que yo voy para adelante así estaba escuchando no sé quién el que hablaba decía yo dice ni cuando quiero tomar impulso voy para atrás y yo no no tomo impulso voy no para adelante para adelante es mejor ir que para atrás así que seguimos bordeando seguimos caminando y aquí se hace un poco más tranquilo el camino no es tan quebrado pero sigue bordeando ve la tierra es blanquista este lava volcánica es tierra volcánica son cerros volcánicos por acá y bueno gracias a dios que no están erosionando ¿no? porque pero en algunos miles de años antes se ve que han erosionado por eso la tierra este blanquista tierra caliza piedras caliza le dicen por acá vean ahí están los cerros a la vuelta aquí les voy a mostrar para este otro lado aquí es hermoso miren ese bajo y esta planta esta planta son espinitas janitas ni hay que tocarla porque inca ni son infecciosas todas estas plantitas que aquí son esa es la verdadera ortiguilla no es la que tiene hoja ancha sino esta que no tiene hoja esa se clava la janita la espinita y te cuesta sacarla ves por acá por las orillas por eso digo que estamos haciendo supervivencia hay que esquivar muchos obstáculos ¿no? ve toda la orilla el camino esto sería supervivencia aparte de turismo supervivencia hay que estar preparado para cualquier cosa y bueno nosotros siempre estamos subiendo los cerros prácticamente estamos preparados para esto para caminar para subir hemos subido hemos pasado por ahí bajo una rama ahí está mi compañera un poquito me muestro aquí sigue el camino por el modo tira aquí a la derecha vamos a ver qué pasa qué se puede ver de acá si se ve el cerro allá lejos se ve los sembrados que hay allá lejos todo eso hemos subido de allá del bajo de donde se ve el humo ese y ahora estamos aquí arriba parece que hemos subido bastantes metros no estoy tan viejito como parecía o como creía puedo caminar unos cuantos añitos más mientras siga haciendo este ejercicio esto es muy bueno caminar en los cerros es muy bueno porque uno cuida el físico así no se siente entrenado se siente con ganas de caminar y bueno cuando uno camina ya en la ciudad ya se le hace muy fácil así que los días fin de semana uno busca los cerros en el caso nuestro empezamos a buscar los cerros porque ya si no me aburro yo en las partes parejas en la ciudad me aburro porque lo encuentro muy fácil por caminar entonces los fin de semana ya busco los cerros cuando más subo mejor cuando más arriba estoy mejor y seguimos subiendo aquí empezamos a subir de nuevo este aquí se hace angosto el camino me gustan los caminos angostos el camino angosto dice que así es el camino que te lleva a la salvación de nuevo vuelvo a decir el camino que te lleva a la vida el camino de Jesucristo para buscar al Dios Padre Hijo y Espíritu Santo es angosto y estos caminos me hacen recordar eso caminos angostos a donde uno busca cambiar los oxígenos el oxígeno pero a su vez te acordás de la palabra de Dios de lo que está escrito en la Biblia el Salmo 121 en la Biblia en el libro de Salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y mire si no lo va a hacer Dios a toda esta belleza cerro por acá y precipicio por acá abismo y si allá lejos se ve la llanura es hermoso esto es muy hermoso muy lindo mire ese paisaje y este camino que sigue que sigue y sigue y sigue y sigue así que a ver este por acá vamos y este cerrando este video cuando lleguemos aquí a esta parte a esta nueva cumbre vamos a cerrar este video para que no se haga tan largo y vamos a comenzar otro video si Dios me está dando la fuerza necesaria suficiente para mostrar para subir a estos cerros la altura que tiene este cerro y bueno Dios Dios es el único que te puede dar fuerza por eso el salmista dice seguramente estuvo allá en los bajos eso que se ve allá lejos y decía el salmista en su desesperación decía alzaré mi ojo a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra el gran Dios de todos los tiempos el gran Jehová de los ejércitos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo se mueve en estos lugares y te da vida te da fuerza te da esas ganas de caminar esas ganas de vivir esas ganas de volver por estos cerros que Dios los bendiga los bendiga